Nunca pensamos llegar hasta aquí, pasándola bien y mal Una aventura de locos, no volveremos atrás Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, al mundo voy a conquistar Viejos amigos ya no están más, pero tú nunca me dejarás Y aunque venga la tormenta, nuestra amistad vivirá Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, al mundo voy a conquistar Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, al mundo voy a conquistar Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, el mundo voy a conquistar Nunca pensamos llegar hasta aquí, pasándola bien y mal Una aventura de locos, no volveremos atrás Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, el mundo voy a conquistar Viejos amigos ya no están más, pero tú nunca me dejarás Y aunque venga la tormenta, nuestra amistad vivirá Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, el mundo voy a conquistar Contigo a mi lado, nada me detendrá Contigo a mi lado, el mundo voy a conquistar Contigo a mi lado, nada me detendrá 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 Contigo a mi lado, el mundo voy a conquistar Gracias por ver el video